Tantos, dos en lo que es Iacuiba, dos que están en lo que es Pando y lo que es este en el país. Esto equivale casi a 140 mil litros equivalentes y nosotros ponemos al precio internacional por más del millón de bolivianos. De esa manera el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, informó este jueves que al menos 10 vehículos fueron encontrados con tanques alternos para llevar combustible de contrabando. La autoridad también informó que se incautaron siete cisternas que no contaban con los permisos para llevar combustible. Asimismo, en las siguientes semanas se iniciará el plan de reestructuración del BESISA para evitar el contrabando de combustible. Próximamente en dos o tres semanas estamos lanzando una nueva reestructuración dentro de lo que es el BESISA. Vamos a tener una campaña masífica, vamos a masificar el tema de etiquetas TAC. Ya vamos a mostrar en los próximos días la nueva línea gráfica, la nueva línea tecnológica por parte del BESISA para empezar a cesar la repetitividad en las estaciones de este mes. Bien, cambiemos de tema y hablemos.